Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido. Gracias. Gracias. Señoras y señores, va a comenzar el partido. La hora de juez y la encuentro en marcha. Valencia contra Real Madrid. Modric. José Lu. Capabinjan. Luka Márquez. Corriendo por el sector derecho. Poniendo el cuerpo. Le va reventando el balón. Hugo Villamón. Pierrico Reyes. Allí a dividir. Fran García. Juan García. Nacho Fernández. Valverde. Traba gana. Camavinga. Y hay algo del chiquito, pero nunca sé lo que decía del todo. ¿Pudiste pescar algo? Sí, quiere que salten, quiere que ganen los cabezazos de fútbol. Tiró a colocar. Está por arquero. Señoras y señores. Esta no es una tajada cualquiera. Pierrico Reyes. José Galla. José Galla. Largo envío. Limpia. Tama Vinga. Va sacando el balón. A dividir. Valencia. El camino así es. Vuelve de Mandalorian. Nueva temporada. Primero de marzo solo en Disney+. ¡A colocar! Le robó al arco. Señoras y señores, le robó al arco. Nacho Fernández. ¡Babinibá! 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 Nacho Fernández. Largo envío. Limpia. Fran García Atención, Bavini va Abre fuego Va limpiando fuego Jalen Chu Miro demasiado, daba lucha y gana Jalen Chu Cierra Jutito Buen cierre Jalen Chu Jalen Chu Abre fuego a la derecha Brian Díaz Atención, Bavini va Largo pilotazo Fran García Abriendo juego por ese lado Fue duro Largo envío Modric Luka Másquez Dando la pelota Modric Pelota larga Luka Másquez Mete el cambio de frente Eliminando la marca Atención Este Fede Atención Bavini va a valverde Pelota ¿Qué pelota sacó el arquero? Excelente atajada Pero es muy pobre la actuación de la defensa El pelotazo largo La marca en el camino Brian Díaz Frank García Modric Largo envío A sacando el balón A dividir Jalen Chu Pelota larga ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Allí a dividir Jalen Chu Atención Juego duro Abriendo juego por ese lado El toque Se está habilitado La pesica Tama Vinga El envío largo Cierra Guttito Buen cierre Largo envío Pelota para él Nacho Fernández Fran García Atención Señoras y señores Hay tiro libre Señoras y señores Ahora sí se terminaron El primer tiempo Valencia Señoras y señores Estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora ¿Cómo ves el partido Diego? Valencia Ha hecho una muy buena primera mitad Muy buena Muy buena Juego asociado Buenas transiciones Supieron lastimar desde la posesión Pases precisos Criteriosos En general fueron unos buenos 45 minutos Pese Pese a la falta de gol La pasión del fútbol se vive más fuerte Fran García Y la perdió limpito Hugo Villamón Cierra Cierra Custito Buen cierre Camavinga Modric Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Hugo Villamón Limpia Qué bien está cortando el circuito de juego del rival Muy atentos en ese sector del campo A lo largo Camavinga El envío largo Pelota larga Lo mueve Justito Que fue quien lo habilitaba Cuenta la pelota Modric Camavinga El tiempo es a plazo largo Abriendo fuego por ese lado Atacó el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Este fin hay movimiento Se vienen dos cambios más Bueno Moviendo los habituales titulares Y este Madrid Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Y abre el juego la trucha A dividir la pelota Rechazo largo Otro cambio más Y es uno de los que se va a retirar Se van a venir dos cambios Abre el juego Pero un caño pasa Lleva reventando el balón Tony Kroos Allí Grabando y quitando Frank García 0-0 hasta el partido Tony Kroos Que abre el juego por la izquierda Valverde Tony Kroos Modric Piro Un sablazo infernal Señoras y señores Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pelota ante los tres palos No se callan A sacando el balón A dividir Tiene la pelota Pero no lastima En algún momento Tiene que cambiar el ritmo Sorprender Chomeny Largo envío Pelota a la izquierda Traba lucha y gana Y a Gabi Hugo Villamón Que abre el juego por la izquierda José Galla Tramos finales del partido Sacándolo para la derecha Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles En Disney Plus Hugo Villamón Atención señoras y señores Hay tiro libre Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Atención Va Vini Va Tony Kras Modric Traba y quita Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate El técnico está Desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe Cómo pedirles Que vayan Todos arriba A lo largo Camavica que recibe Contarán con alguna chance Más para romper el empate Puede que haya sido La última Chomeny La pelota para él Va al verde Nacho Fernández Nacho Fernández Panora a la derecha la va tocando Señoras y señores Final del partido Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas Bueno, individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido individualmente ¿Ves algo, Diego? Valencia